Legisladores de distintos partidos políticos se pronunciaron sobre la muerte del dictador Jorge Rafael Videla. En la mayoría de los casos resaltaron el hecho de que su fallecimiento haya ocurrido en prisión, cumpliendo una condena por crímenes de lesa humanidad. Bueno, lo primero y más importante es que se haya producido estando preso. Eso es lo más importante, como noticia que demuestra que nuestro pueblo no tiene ni olvido ni perdón con los responsables del mayor genocidio de la Argentina de los últimos tiempos. Evidentemente Videla con Martínez de Ho fueron los responsables de instalar un modelo económico que inventó el hambre, cuadruplicó la pobreza, terminó de desindustrializar y beneficiar a los grandes grupos económicos que concentran y extranjerizan la riqueza de la Argentina. Murió en la cárcel, murió juzgado, condenado y en la cárcel común. Su fallecimiento será un hito más de recordar el horror para nosotros y esperemos que esté en el infierno, penando ahí también por tanto sufrimiento y por tanto daño. Bueno, creo que se va uno de los personajes, el personaje más nefasto y emblemático de la etapa más oscura de la historia argentina. Creo que murió donde tenía que morir, en la cárcel y que eso debe ser por lo menos un motivo de satisfacción para las madres, para las abuelas, para los familiares, para los hijos, para todos los que han dado su vida para buscar la verdad, la memoria y la justicia. El hecho de que la muerte de Videla se haya producido cumpliendo condena es un hecho que debe ser puesto en relevancia a partir de esta política de memoria, verdad y justicia que ha llevado a la Argentina adelante, especialmente en los últimos años con el compromiso del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández. Muy bien, hacemos una nueva pausa. Ya estamos.